La visita de Horacio Melo lo hacemos habitualmente a fin de... Acá estoy, ¿no? A fin de año. Siempre con las recomendaciones de él. Nos duele un poquito. ¿Qué quiere que le diga? Así es como que dice... O acá, ¿viste? Me dio en la yugular. Cuando te dice, mirá, tenés que hacer una hora diaria de ejercicio. Otra vez me dio, ¿viste? Cuando tenés que dejar determinados hábitos, cambiar de hábitos como para poder buscar tu salud, y hay algunas cosas que no lo hacés, le duele, ¿no? Son cosas que por ahí no nos gusta escuchar. Pero cuando te vas a un médico y te dice, tenés que dejar la sal, tengo un amigo que me dijo el otro día eso, dice, sí, ya sabía. Y dice, sí, sí sabía, ¿por qué no le hiciste antes, no? Pero bueno, nos cuesta. Es una cuestión de hábitos. Cuando, por ejemplo, no sé, salió a hacer una corrida en la costanera y, no sé, le bajó, le subió la presión, no sé qué, cómo era. O sea, fue, se hizo los análisis y le dijo al médico, dejá la sal, dejá la sal. Entonces, bueno, fue, dejó, y ahora come asado sin sal. Está bueno. Bueno, de vez en cuando, cabezudo, porque lo conozco, no voy a decir el nombre, porque no lo voy a quemar a mi amigo, hace el asado sin sal y cuando no aguanta, le pone sal. ¿Qué te dijo tu médico? Le dijo, qué barro, no sé, no le hacen caso a los médicos. Ay, qué difícil, es difícil. Hay una sal sin sodio, de todos modos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía eso. Que, bueno, se usa en los hipertensos, con moderación, pero eso es bueno porque puede consumir sal, pero no tiene sodio, que el sodio es lo que es tóxico para las arterias y para el corazón. Ah, mirá vos. Sí, sí, sal sin sodio. Hay que tratar de no llegar a eso, ¿no? Es posible, sí, pero hay mucha gente, hay mucho hipertenso, entonces esa sal es recomendable y la otra descartarla directamente. Claro, claro. Bueno, Horacio, ¿qué trajimos? Bueno, felicitaciones en principio a vos por todos tus logros en el año. He visto, recién me mandó Javi unas fotos acá para recordarme un poquito algunas cosas, ¿no?, que fuiste premiado. ¿Anduviste recorriendo el mundo también? También. No, fue un año bendecido, digo yo, porque, bueno, primero hay que estar bien de salud, de mente, y bueno, y después viene lo demás, ¿no?, lo deportivo, lo profesional, un año bendecido en ese aspecto que mis mismos colegas me han reconocido en el colegio médico y en el círculo médico, que son las dos entidades más importantes de la provincia por mi trayectoria como deportista en el colegio y como deportista también en el círculo y como gastroenterólogo en el... porque nosotros tenemos una sociedad de gastroenterología, que somos muchos colegas de misiones y estamos todos siempre unidos, como había comentado, para evitar justamente todos los problemas que se ven de mala praxis y todas estas cosas. Entonces, nos asesoramos, nos complementamos y evitamos errores y el nivel de gastroenterología en la provincia es muy bueno. Y también la sociedad de gastroenterología me distinguió como... por la trayectoria de muchos años y tuve, yo digo, la bendición de nunca haber recibido un juicio de mala praxis, que es lo que los médicos tenemos miedo. Seguro, seguro. Campeón en varios... Sí, tuve campeón mundial este año en Malta, en médicos, y uno de los grandes éxitos deportivos que puedo hacer este año que fue en la final del torneo ITF, que se hace de torneo por ya, por edad, en Asunción, grado 2, porque yo les comentaba que grado 1 a 5 hay, y salí campeón entre 18, ganándole la final a uno, que fue Copa Davis de Uruguay, ¿viste? Así que nunca había logrado eso, así que fue uno... Bueno, este año fue más que exitoso, pero yo digo, siempre bendecido por la capacidad de estar ahí, tener que estar muy bien, física, mentalmente, y bueno, la salud sin ni que hablar, ¿no? Bueno, hicimos... bueno, ¿qué traemos ahora para...? Bueno, ahora viene la parte dura, como decís vos, ¿no? Porque todas estas fiestas hacen que la mayoría de las personas, bueno, se me relaja un poco, y bueno, entonces trajimos lo que siempre habíamos recomendado en otro programa, de los licuados, entonces yo dije, hoy pensé hacer algo diferente, ver cómo se hace el licuado, ver cuántas calorías tiene, ver qué beneficios produce, y compararlo con lo que se viene, ¿no? Vienen épocas de que vamos a empezar a comer pan dulce, vamos a empezar a comer viteltonet, todas estas cosas que son ricas, tienen muchas calorías, pero después cuesta muchísimo bajar, bajar un kilo, dos kilos, cuesta muchísimo, y en una comida, como lo vamos a ver después, se pueden ingerir hasta 10.000 calorías, y 10.000 calorías es equivalente a comida de 5 días, por eso también busqué algo dinámico hoy, vamos a hacer un test con Emilio, que se prestó gentilmente para ver... porque las personas muchas veces no saben lo que es caloría, caloría, o sea, ¿qué es la caloría? Es la cantidad de energía que nos da un alimento, y hay alimentos buenos, como estos que trajimos aquí, y alimentos no, no es que no sean malos, pero es que pueden ser, que tienen muchas cosas que pueden a la larga hacer daños, mucha grasa, mucha sal, como hablaba de la hipertensión, y eso a la larga trae, produce alteraciones, ya hablamos de obesidad, acción cerebrovascular, crisis hipertensiva, infarto, todo relacionado justamente con la mala alimentación y el sedentarismo, ¿no? Sí, arrancamos entonces. Bueno, este es el batido que recomendamos, vamos a tener también en Betania, y le quiero agradecer a mi hija que preparó para después una dieta de tres días, para desintoxicante de mil, mil doscientas calorías, por eso vamos a explicar después las calorías, para que una persona, después de la fiesta, si subió un kilo y medio o dos, pueda perderse el kilo y medio o dos en tres o cuatro días con un programa alimentario y físico. Por eso vamos a lo que preconizamos en otra oportunidad, de los licuados que son desintoxicantes, que puede ser un buen desayuno, lo vamos a hacer hoy, vamos a operar. Entonces acá tenemos, si podemos enfocar, tenemos las frutas frescas y las verduras, que es lo más fresco, entonces eso se hace diariamente. Podemos después, vamos a ir enunciando acá, podemos enfocar, por favor. Tenemos, acá tenemos pera, tenemos manzana, banana, acelga, lechuga, y acá tenemos, en algunos casos se consigue apio, en este caso es espinaca. Entonces, esto hacemos un licuado todos los días, fresco, y lo vamos repartiendo en varias tomas durante la mañana, y es algo desintoxicante, nutritivo, e incluso a la persona hipertensa, ya que hablaste, le ayuda, como produce mucha orina, o sea, diuresis, aumenta la diuresis, hace bajar la presión también. Así que, vamos a empezar por esto entonces. Dale. Ponemos ahí, recordamos que estamos haciendo un licuado sencillo, como para poder manejarnos durante estas épocas y fechas. Sencillo. ¿Quién no sabe hacer? Pero viste que la voluntad también juega mucho en esto. El pequeño tiempito que tenés que ocuparte para poder hacer ese licuado. ¿Pusiste todo? Vamos a poner casi todo. Vamos a poner casi todo. Y una leche. Para que entiendan que esto es nutritivo. Y agua. ¿Por qué no leche? No, leche no, porque ya estamos incorporando proteínas, grasas, aunque sea descremada la leche, y eso hace que también incorporar más calorías. La idea es poner calorías nutritivas, pocas calorías, y que incorporan acá ya, sobre todo, hidratos de carbono, vitaminas, después vamos a ver las propiedades que tiene esto, hay una placa que traje, ¿no? Bueno, vamos. Vamos a ponerle un poquito más de agua. Y va a salir riquísimo esto. Un litro es, ¿no? Y es un litro. Esto pueden tomar dos o tres personas. Y es lo... Bueno, ahí salió. Algo fresco. Servimos y probamos y brindamos, ¿eh? ¿Cómo es eso de brindar con jugo? ¿Qué propuestas nos hace Horacio, eh? No, esto para la mañana, el día después, como dicen, ¿no? A ver. Porque, a ver, ¿qué opinás de esto? Está muy bueno, ¿eh? Salud, amigo. Salud, salud, salud. Bendiciones para todos y buen año. Y sería una buena forma de empezar el año próximo. Ahí está, mirá. Bueno, después vamos a la teoría. Realmente muy bueno. Esto tiene aproximadamente 150 calorías por vaso, que es lo que estamos viendo ahí. Que tiene espinaca, lechuga, selga, media palta que no conseguí hoy, una banana chica, una pera y medio limón que no traje. Y 500 centímetros, acá pusimos casi 750. Entonces, ahí tenemos 150 calorías y lo que más tenemos es, fundamentalmente, vitaminas, minerales, poco sodio, pero más que nada tenemos nutrientes frescos que son muy necesarios. Y como te decía, en caso de esto produce mucho aumento de la viuresis y la persona hipertensa ayuda a bajar la presión también. Buenísimo. Pero la persona que ingiere esto, lo posible tiene que hacerlo como su desayuno, como su colación. Pero no consumir más hidratos de carbono en el transcurso de la mañana. O sea, puede tomar mate, puede tomar terené, puede tomar café con edulcorante. Evitar toda otra ingesta de sustancias compuestas como hacer ya cosas envasadas durante el transcurso de la mañana. Después del mediodía, sí, ya vamos a ver como organizó Betania una dieta de tres días que ya compora algo de proteínas. Entonces, de esa forma, con una actividad física en los días posteriores a las fiestas, podemos compensar ese kilo y medio, dos kilos que subimos en la noche de Navidad o de Año Nuevo. ¿Te ha permitido subirse kilos y medio? Sí, eso. Tampoco hay que ser obsesivo, pero hay que buscar algo natural, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora el test con Emilio, si Emilio me permite. Vamos a movernos un cachito, Javi, voy a usar la domo. Yo me coloco por acá. Bueno, entonces, esto es para ver de las calorías. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito, voy a sacar esto. Si se puede observar, si venís un poquito más acá. Vamos a ver, vamos a sacar esto. ¿Qué es ese bicho? Esto es una balanza electrónica. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a prender la balanza. Vamos a poner por acá. ¿Qué edad tiene Emilio? 58. 58. Entonces, ponemos la edad que tiene Emilio. Y acá, incorpora. Acá el sexo, Emilio. Poco, pero bueno. Entonces, hombre, se coloca. ¿La altura, Emilio? 1,85, creo. 1,85. Entonces, vamos buscando 1,85. ¿1,85? Sí, un tipo alto, jugador de básquet. Pero, no, 92 años. Ahora sí. ¿En serio? En serio, sí. Ahí está, incorporamos. Entonces, ahora, ponemos abajo. ¿Qué anda en bicicleta con eso? Se sacan los zapatos. Ajá. Ajá. Saca. Ahí está. ¿Y ahora? Tome esto acá. Ponga el pie de ahí. Salud. Bueno, estira el 90 grados. ¿90 grados? Aprieta fuerte. No, no, arriba, arriba. Así. Ajá. Ahí. Y ahora vamos a tomar nota. Sí, señor. Ahí estamos. Yo estoy acá mirando. Tiene 81 kilos 100, Emilio. ¿Podemos anotar esto, por favor? Ah, sí, me olvidé. Bueno, 81 kilos. 81,1. Bueno, entonces. Anotá, Javi. 81,100, por favor, sí. O Sosa, por favor. Tiene de grasa en su cuerpo 24%. En las vísceras, o sea, en hígado, riñón, corazón, tiene un 8%. Ajá. Después tiene de músculo 33.1%. Mucho pelota. No, no, se puede mejorar eso. Este, y acá, por ejemplo, índice de masa corporal, que se va a aplicar después, 23.7. Y metabolismo, que ahí vamos a hablar de eso, de las calorías, son 1.672 calorías. Entonces, eso es lo importante. Ya está, Emilio. Eso podemos anotar, después lo vamos a explicar. ¿Lo anotamos? Bien. Perfecto, ¿no? Bueno. Esto, listo, ya está. Esto es algo muy práctico, que lo usamos con frecuencia. Entonces, esto se lo hace, que metan a los pacientes que están en tratamiento para adelgazar, a ver cuánto de grasa tiene, y se apaga y ya está listo. Ahora traducime, ¿qué es eso? ¿Te he dicho bolsa? Es una balanza electrónica. No, no, no. Lo que dijo, lo que dice es un hombre. Que tenés, índice de masa corporal, la relación entre peso y altura, es individual para hombre y mujer. De 20 a 25 es normal. ¿De abajo? 23.1. ¿Es normal en algo? Bien ahí. Después, de 25 a 30 es sobrepeso. Más de 30 es obesidad, que es lo que estamos siempre en este programa tratando de evitar la obesidad. En algo normal, entonces. Estás normal. Bien. Entonces, y metabolismo, que es lo que decíamos en calorías, lo que debes comer, 1.600 calorías, tiene que estar desayuno, almuerzo, colación, cierre de media mañana, almuerzo, merienda y cena. La sumatoria de todo eso tiene que ser 1.600 calorías. Si vos comes más, como estamos hablando, que en las fiestas se come hasta 10.000, te das cuenta que son 6, 7 días de milio en una comida. Entonces, ¿qué es lo que estamos preconizando? Que hagamos una ingesta de cosas frescas, acá 150, 300 calorías, después un almuerzo de 300 calorías. Y en el día comemos 1.000 calorías. Más en movimiento, compensamos esos permitidos que nos damos. Es buenísimo, ¿no? Se entiende, ¿no? Perfectamente. Para algo simple, ¿no? Bueno. Me quedé pensado con la grasa y demás, pero eso... No, la grasa está. Lo que siempre buscamos es que la persona que tiene más de 45 años no pierda su músculo, que es con la actividad física, con el gimnasio. Con la actividad física, con el gimnasio. Eso es un trabajo de la persona que tiene más de 45 años va perdiendo músculo y ganando grasa. Más muscular, exacto. Por eso con estas medidas estamos. Qué grande. Se entiende. Te dejo con el paciente. Bueno, seguimos parados. Buenísimo. ¿Es que es algo más de... Sigamos como mal ejemplo. Hay una plaquita, vamos allá, entonces, porque yo quería recordar para la gente que nos está viendo, la dieta POS que elaboramos con Betania, ¿no? Fundamentalmente ella fue la que hizo, que es nutricionista. Y cómo podemos hacerlo días posteriores para bajar uno o dos kilos. Entonces, creo que es una de las placas, Javi, que está ahí. Entonces, el desayuno puede ser este licuado que estábamos hablando. A media mañana también. También, un almuerzo que incluya algo de proteínas y verduras, una merienda y una cena liviana. Creo que en uno de esos power está todo discriminado. Por ejemplo, ahí está, fíjate. Un desayuno, un jugo de toque que le llamamos fritura de verdura. Si esa persona puede o quiere, puede ser un yogur descremado, lo ideal es que consuma otro vaso, ¿no? El almuerzo, eso, el pollo que puede ser como la palma de la mano. Una ensalada de verduras otra vez, remolada, chapio. Evitar la sal, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos hablando justamente con Jorge antes. Después, una gelatina light. A la merienda, o sea, media tarde, un yogur descremado. Y después está una cena algo liviana también. Si podés ir pasando, por favor, este más adelante. Eso sería un modelo, se puede adaptar a cada persona. Pero de esa manera, fíjate, la cena sería un revuelto de beijales cocidos. Y algunas frutas, si por ahí quiere esa persona, si le gustan las cosas dulces, ¿no? Después vamos a seguir pasando. Hay día 2, día 3. Y lo que insistimos, hay un día un omelé con queso y tomate. El día 2 de la cena. Pero lo que tenemos que insistir a la persona que quiere hacer este plan, que debe hacer una hora de actividad física los días posteriores. Puede ser repartido a la persona que no está acostumbrada en media hora de la mañana, media hora de la tarde. Porque hay muchas... Bueno, como ahora vienen días también de vacaciones, diríamos, o sea, por los feriados, y todo, venimos sábado, domingo, lunes. Es conveniente, quizás, en la persona que no está entrenada, hacerla en dos opciones, en media hora de la mañana, media hora de la tarde. Eso acelera el gasto energético, el metabolismo se activa, y se compensan las calorías extra que las vamos a ingerir en la fiesta, ¿no? Porque hay otras placas, creo, Javi, donde estamos mostrando las calorías que tiene, por ejemplo, la cerveza, el champán, creo que hay unas placas por ahí, por ejemplo, una lata de cerveza tiene 170 calorías, 190, una copa de vino, 100, te das cuenta, champán, 160, y esos son calorías que se sumaban a las comidas, esa persona, por eso yo decía lo de Emilio, porque tenemos 1.600 calorías, fíjate vos. Solo 10 copas de champán. Claro, y había una de las placas, que no sé si está por ahí también, que un desayuno normal, o sea, normal llamamos un café con leche con tres medialunas, tiene 750 calorías. ¡No! Entonces Emilio, que tenía que comer 1.700 calorías en el día, comió, ¿hoy qué desayunas? No, un café con leche, tres facturas, y son, bueno, ahí casi la mitad. Y que como el resto del día, ¿entendés? Justamente, bueno, pero esta noche brindamos, y que como que cosas con mucha sal. Entonces, ahí están las calorías, hay que comer cosas que tengan alto valor calórico y muy pocas calorías en el sentido de calorías buenas que no produzcan un exceso de carga al aparato digestivo, también eso puede traer algunos problemas de vesícula, de estómago, de páncreas también, por eso cuidado con los excesos, ¿no? Hoy hablamos y lo hemos conversado contigo alguna vez, ¿no? De ese turrón, lo que siempre hablamos con Matías Severi, el turrón con semillas y con miel. A ver, azúcares no refinados y luego mucha fibra. Y explicaba la ingeniera que estuvo en la elaboración que en la ingesta de esos turrones hay un proceso de larga masticación por la digestibilidad que tiene y lo que demora en masticar uno, y eso genera saciedad. Y luego la fibra ayuda a eliminar lo que no corresponde del sistema digestivo. Y me interesó mucho, parecía como una cosa mecánica, ¿no? Que justamente provoca esos beneficios que no son una cuestión tan química. No, de por sí el que está haciendo Matías es algo nutritivo, bueno, y justamente el proceso de masticación y el proceso de digestión en el estómago, nosotros al estómago le llamamos la licuadora, porque ahí tiene que disgregarse todo lo que estamos ingiriendo. En este caso ya viene digerido, está todo elaborado. Lo que siempre es controlable ahí, la cantidad de conservantes que tiene, la cantidad de sal que tiene. Por eso es muy bueno lo que está haciendo Matías y es algo local, ¿no es cierto? Te da saciedad, o sea que te quita ganas de comer. La saciedad se produce por la llegada de alimento al estómago, porque el estómago al distenderse por la ingesta de alimentos, ya sea sólidos o líquidos, emite una orden al cerebro y el cerebro a los 20 minutos aproximadamente se actúa sobre el centro de la saciedad de esa manera. Por eso es que justamente nosotros en los regímenes post-fiestas o normal, le recomendamos mucha cantidad de verduras y de fruta que eso distiende y al distender el estómago produce esa ansiedad. Y es la acción que hacemos también en el balón gástrico, porque le ponemos un globo que eso le da saciedad, ¿no es cierto? Por eso todos los alimentos que recomendamos ahora que sean frescos, como estos que hicimos hoy, y que sean en alta cantidad, porque en caloría no hay casi nada de caloría, y evitar todos los alimentos envasados que tienen mucho valor calórico, ¿no? Seguro que sí. Ahora, qué mundo fantástico y magnífico, ¿no? Por un lado el de la alimentación necesario, por otro el de la comida. Hoy se motoriza todo que comer, comer y comer. Fíjate, es una fiesta de, yo la considero así, quizás muchas personas, de reencuentro con la familia, de agradecer un año de salud, sobre todo. Y bueno, el comer tiene que ser un momento más, pero que no produzca daño a la salud. Puede ser idea que, como decía Jorge hoy al principio del programa, como la última cena, como que el año que viene no vamos a comer más. Y te das cuenta que eso produce muchos daños, produce. Fíjate, estábamos hablando de los accidentes por alcoholismo en el mensaje anterior. Y nosotros vemos, los gastroenterólogos, las colesistitis, o sea, inflamación de vesícula, o inflamación del estómago por exceso de alcohol, vómito, diarrea, distensión, que van a la guardia porque se comen todo. Y algunas veces pancreatitis también. Esa es... Cuidado, cuidado. Es preferible ser mesurado, disfrutar, comer algo nutritivo, como estamos en esto, y bueno, empezar un año con mejor calidad de vida. La pancreatitis es terrible. Ahora me acuerdo cuando el otro día lo homenajearon en el Consejo Liberante, Rubén Marelli le salvó la vida de una pancreatitis. Mirá vos. Y Rubén, emocionado, ese día nos contagió toda la emoción, ¿no? Sí, sí. Porque me acuerdo aquellas jornadas terribles que todos los que lo queremos pensábamos se nos va. Sí, sí, sí. Y Melo la peleó duramente. No, Melo y Dios, o Dios y Melo. Porque, y bueno, toda la gente de terapia intensiva en el sanatorio Nocilia, se trabaja en ese momento. Todos pusimos nuestra ciencia y nuestra capacidad y rezamos todo, porque la verdad que Rubén está vivo, gracias a Dios, como iba a decir, a la ciencia y a los médicos que colaboramos, ¿no? Estaba mirando recién ahí algunas placas, ¿no? ¿De qué es lo que prefiere la gente? Vos mostraste, Javi, hace un rato, en materia de dulces, salados o ambas cosas, ¿no? Como lidera el dulce también, ¿no? El dulce, ¿no? Por lo que da saciedad, el paladar, pero son las que más calorías tienen. Fíjate, tu ron, 220 calorías. Vos, para que entiendan, una persona, fíjate, un pan dulce, una rebanada, 300 calorías. Vos decís, bueno, es lo que estamos hablando de calorías. Lo que debe comer Emilio, 1.600. Emilio se comió 3 rebanadas de pan dulce, 900 calorías. Más de la mitad de lo que... En una, solo el pan dulce. No comió nada y no tomó nada tampoco. Si le agregamos, ahí ya se fue, ya bandió lo que él necesita. Este por eso es el caso de Emilio, para un ejemplo práctico. Claro. Y quemar esas calorías, ¿entendés? Por ejemplo, una hora de trote, de trote, gastamos a menos 300 a 400 calorías. O sea que vos tenés que salir a correr una hora para comer una rebanada de pan dulce. Es decir, no se puede comer. Todos comemos. Ahora hacemos, esta es la idea del mensaje de hoy, compensar los días posteriores con buenas cosas nutritivas, gastar esa energía extra y sobre todo eliminar o evitar las cosas envasadas que son todas estas cosas que vos dijiste que son exquisitas, pero bueno, hay que comerla con moderación. Remar, 378. Sí, por ejemplo, lo más práctico en nuestra ciudad, en nuestra provincia, es que hay que trotar, caminar en la costanera, bicicleta. Entonces, bicicleta, una hora 300 calorías. Bueno, pero eso, hay otras cosas que en algunos lugares se puede hacer, como remar también aquí, en nuestra costanera. Pero lo más práctico, lo más barato y depende de uno mismo, como yo le iba a la persona, ponete el auricular y salí a caminar una hora. Bueno, estamos gastando 300, 400 calorías y nos puede dar un permitido en estos días de la fiesta, ¿no? No, te quedé 300 calorías por cada hora de trote. Más o menos, depende del peso, la velocidad. Tengo derecho a comer mucho más, querido. A mí me tiene al trote 6 horas por día acá. A la noche. Y bueno, ya tenés en permitido. ¿Cómo va a ser un pronóstico de calzar y... Un pronóstico de la salud de... Sí, vamos a leerlo de Emilio, porque es interesante un test rápido. Peso 81, que es un peso bien, una persona ideal, peso altura. De grasa 24% en su cuerpo y en las vísceras 8%, que es normal. Y de músculo 33%. Es lo que decíamos, Emilio, por decir una persona, tiene menos grasa que músculo, que es lo ideal. Porque la gente generalmente después de los 40 años tiene más grasa que músculo. Emilio tiene más músculo, se nota que fue un deportista y el metabolismo de él está en 1.600 calorías. Así que Emilio está en buen estado. Importante. Y el índice de masa corporal de él es de 23.7. O sea que es... Porque acá pusieron mal los chicos. 43, no. Es 23.7. Y que es normal, como decíamos, de 20 a 25 es normal. Y eso es individual. Esta balanza es muy linda porque esto te va marcando. Si vas perdiendo grasa y vas ganando músculo, que es lo que hacemos habitualmente en los pacientes que tenemos en nuestro gimnasio. Buenísimo. Grande. ¿Algún detalle más para cerrar? No. Agradecer a ustedes la confianza, la posibilidad de difundir en nuestra provincia. Agradecer a los colegas médicos, al Consejo Liberante, que este año me... Como decía... Con justicia te reconoció. Me bendijo con esta distinción. Y bueno, como digo, yo nací en Posada, soy posadeño y estoy orgulloso de poder brindar mis conocimientos, mi experiencia a la gente de la provincia, ¿no? Y se emociona como un niño, ¿viste? Y es lindo, ¿no? Que brillan los ojos enseguida, cosa magnífica. Claro que es bueno, habla bien de él. Tipo sensible y está bueno. Sí. Buen saco. Muchas gracias, sí. Está bueno el saco, sí. Podríamos dejar acá para... Ahora va a pedir la hora de lograr social, seguramente, después de consulta. Gracias, Horacio. No, gracias. Un buen año, un buen fin de año también, así que lo queremos un montón, Horacio. Además es, a ver, aportante permanente de cada uno de nuestros productos acá. Cada vez que le solicitamos, él está presente para compartir su conocimiento y además sus logros. Que eso también es importante porque nos refleja de alguna manera que se puede. Se puede lograr metas todos los años en materia personal, obviamente como profesional. En lo personal vinculado a él, en lo deportivo también. Yo siempre digo que hay que elegir un deporte para hacer. Algo hay que hacer, ¿no? Si te gusta la bici, running, fútbol, básquet, volei, depende, ¿no? Tenés que hacerlo siempre. La vez pasada, por medio de él, tuve la oportunidad de conocerlo a Finito Germán en una cena. Y, bueno, Finito, por ejemplo, sigue haciendo deporte ahora, ¿no? Él está haciendo un deporte que no sé cómo se llama, pero ahora se juega. Newcom, Newcom, es un volei adaptado a personas de más de 60 años. Bueno, y lo hacen y lo hacen con conducta, ¿no? Con profesionalismo, se divierten, compiten realmente. Y eso demuestra que, pese a la edad, se puede lograr metas. Además de estar activos permanentemente. Así que, bueno, gracias Horacio por ese mensaje que nos dejás todos los años. Y, bueno, esto, compartir con vos el cierre del año parece que ya se convierte en una especie de... ¿Podríamos decir así, cábala? No. Una tradición. Una linda tradición. Una linda tradición, agradecer. Una linda tradición que lo hacemos siempre en la señal de Canal 6 Digital. ¿Qué es lo que hacemos siempre en la señal de Canal 6 Digital?